Ya, los del balcón tu sabes, interiores, jejeje Esta es la música del siglo XXI Yo no soy el mejor, pero si eres como ninguno Deja lo que hagan, deja lo que digan Nosotros los cuatro batemos en la grande liga Deja lo que hagan, deja lo que digan Nosotros los cuatro batemos en la grande liga De nuevo el surgimiento, repartiendo tu bello Como los mambises a golpes de machete Coge la letra charla, mira tranqui, vente Que mañana no me encuentro, ya no me pretende Que la copia se te pone pesada Nadie está estupida por tu letra pregada Señor lo que te duele, arrímate pa' que te mire Deja lo que hagan, deja lo que digan Nosotros los cuatro batemos en la grande liga Deja lo que hagan, deja lo que digan Nosotros los cuatro batemos en la grande liga Es por alto para adelante, pero mañana te lo suelto Sin miedo contigo delante Cante con quien cante, a ti te impresiona Tampoco dirá que te hace ser mejor persona Cantante rapero, salsero, con a la cola Que reconoce que regalto nuestra primera Pórtese y con lo que quede de la rapa mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!